¿Cómo voy a abandonar a Mónica en estos momentos cuando está el cretino ese? ¿Y no será que en realidad no te quieres ir de vacaciones porque te encanta estar con él? Porque te gusta, porque no sé, quisieras agarrarlo así y besarlo. Algunos confundirán el odio con el amor. La verdad yo me siento muy mal. Y me siento fea, me siento no deseada. No, 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 no te expereces así. No tienes por qué hablar así de ti. Y otros confundirán el amor con obsesión. ¿Aló? Hola, preciosa. ¿Te has extrañado? PBQ. Todo por la fama. Hoy a las 8 y 30 de la noche en América.